Quiero que me acompañen amiguitos del otro lado del estudio con la presencia de Star Dance que dirige Karen Paredes. Fuerte el aplauso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú cantas y tú bailas. Te esperamos aquí en tu programa Ori Kids en la sección Ori Star. Gracias, gracias Karen. Gracias a todos ustedes que nos permitieron entrar a su hogar. Ya nos vamos amiguitos. Quédate con la programación de TVCUN y nos vemos mañana. Decimos adiós.